Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tu eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos eres mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres como te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia. Ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Vámonos, alejados del mundo, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.